Coaliciones de taxistas interponen ante la Junta de Conciliación y Arbitraje un recurso de inconformidad por la manera en que se ha disparado el padrón de socios ayudantes en el Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler, que ha llegado hasta 960 personas a quienes les están prometiendo un lugar en la lista de espera de una concesión a cambio de hasta 5 mil pesos por el derecho y 200 pesos mensuales por mientras llega la concesión. En estos momentos venimos a las autoridades para presentar la inconformidad y pedirle que antes de que hagan cualquier tipo de registro de nuevos socios ayudantes se haga una revisión ya que esta lista se ha formado por personas beneficiadas o personas que cuentan con algún bien económico para poder comprar una antigüedad o personas que son afines, allegados a los familiares del secretario en turno. Aquí le mandamos una solicitud al señor gobernador del Estado de Quintana Roo para que gire instrucciones a las dependencias de que antes de tomar cualquier determinación de registro sea perfectamente analizada esta lista. Las sospechas de los denunciantes es que en la próxima asamblea programada tentativamente para el 14 de julio se han utilizado estos nuevos socios ayudantes como grupo de choque. El señor Elías se aprovecha del puesto que sustenta ahorita comentando que él puede sacar y meter a quien quiera. Se le olvida que para esto existe una asamblea. Existen los socios que son la máxima autoridad en el sindicato a la cual ni siquiera se le ha pedido la autorización para el nombramiento de estos nuevos socios ayudantes. Nosotros tenemos lo que son el sustento legal, aquí tenemos ya las listas originales para frenar más que nada este registro porque el señor Elías pretende hacer una asamblea en la cual con esta gente que va a registrar proponer nuestra expulsión. Sabemos de antemano que eso no se puede dar. Sin embargo, estamos procediendo legalmente, no solamente contra esto, sino contra todas las arbitrariedades que se han dado. Hemos estado en Procuraduría de Justicia, hemos estado en Cintra, más que nada para respaldar la posición de coaliciones y a los compañeros que han sido agredidos. Posterior a la denuncia en la Junta de Conciliación y Arbitraje, acudieron a la Secretaría de Infraestructura y Transportes para alertar de lo que ocurre en el sindicato, además de la Delegación del Trabajo y Previsión Social por la Afectación a la Antigüedad de Cientos de Taxistas. Para Notivisión, Alberto Echazarreta.